Bueno, este día, como dijo Sergio Cisbélez, entregamos 41 camionetas Pick-up Ram. Es cierto, orgullosamente, movilenses. Hace unos días en Detroit fueron galardonadas como las mejores camionetas del mundo, estas Ram. 14 vehículos equipados Charger, 25 motocicletas equipadas, 10 vehículos Serán, y un vagón, y una grúa diésel. La entrega de estos vehículos forma parte de 150 unidades. Si ustedes recuerdan, las primeras las entregamos en la ciudad de Torreón recientemente para aquella importante región de nuestro estado. Y la inversión fueron 68 millones de pesos. Decirles a todos quienes integran la Procuraduría de la Secretaría de Seguridad con todas las corporaciones, que es propósito de este gobierno hacer las cosas bien. Y para hacerlo, tenemos que estar conscientes que los que están del lado de los buenos tienen que tener elementos para trabajar. Que nosotros cumplimos con nuestro trabajo de buscar la seguridad, en ofrecer certeza a la gente de que se puede transitar por las calles. Es para mí un motivo de orgullo, esos pequeños, pero ya muchos comentarios que se empiezan a hacer, que las cosas están cambiando. Creo que es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener. Cuando una mamá, o un papá, o alguien, alguien que está en la administración pública, cuando alguien nos dice en un restaurante, en la calle, oiga, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando, ya no andan los convoys esos por las calles. Porque cuando hubiera un convoys por la calle, debería ser motivo de vergüenza para todos, absolutamente para todos. Y hoy las cosas en verdad están cambiando con una nueva forma de gobernar. El otro día me preguntaban si me sentía satisfecho de los resultados. Pues cuando todo esto termine, uno se podrá sentir satisfecho. De lo que sí me siento muy orgulloso, es de haber tomado la decisión de asumir mi responsabilidad como gobernador del Estado. E invitar a todas y a todos ustedes a que hagamos todos un Coahuila mejor. Porque este es el Estado para nuestros hijos, para nuestras hijas. Aquellos que piensan o que pensaron que no pasa nada, que se puede dejar que las cosas sucedan, están totalmente equivocados. Para eso está la ley. Y por fortuna, por fortuna, hay muchos hombres y mujeres de bien que se enfundan todos los días en un uniforme, que saben que un día le prometieron, no a nosotros, sino a la patria, cuando uno levanta la mano le promete a la patria, servir a sus colaboradores, servir al país, servir a su hijo, por fortuna a sus hijos. Por fortuna, hay muchísimos, muchísimos servidores públicos honestos, trabajadores. Que no nos amedrenten las críticas que se generan desde la delincuencia. Que muchas de las que ustedes ven se generan desde la delincuencia, pero no es fácil distinguir. Que nos anime la exigencia del ciudadano decente, que nos dice, queremos seguridad. Que nos anime esa exigencia. ¿Por qué? Porque es la muestra de que todavía tenemos un México bueno. Que ese papá, esa mamá, ese comerciante, que a lo mejor sin saber lo difícil que es tu trabajo o nuestro trabajo, nos dice, oiga, estoy cansado de que hay inseguridad. A mí me gusta que lo digan. Porque enfrente de mí está un hombre bueno. A lo mejor no sabe lo difícil que es esto. Pero está un hombre bueno. Y eso lo debe de animar. Las críticas que vienen, muchas desde la delincuencia, muchas, muchísimas vienen desde la mala fe. Esas hay que ignorarlas. ¿Por qué? Pues porque esas no tienen como objetivo que nosotros arreglemos las cosas. Algunas nos deben de servir como acicate para saber que les estamos pegando, que les estamos haciendo cumplir con la ley. Estas unidades, bueno, aparte de las que ya donamos, pero además con el señor procurador, además con el señor secretario de Seguridad y con el señor secretario de Gobierno, el consejo de ustedes, estamos planteándonos la decisión de más equipo, de mucho más equipo. estos cinco años que restan y ustedes verán que la construcción de cuarteles nuevos para que nuestras fuerzas no tengan que andar batallando en el hospedaje, construcción de cuarteles, hasta la nueva adquisición de aeronaves, avionetas, helicópteros, hasta la dotación de las ciudades de más tecnología para perseguir al crimen. Les aseguro, el crimen no nos va a desear. Les aseguro, el crimen no nos va a desear. Por eso, por eso, por esto, hay que estar del lado de los buenos, porque los malos van a perder. Gracias. Gracias.